Andan puerto de boca en boca Un comentario, una cosa loca Andan inventando que yo no se baila Oye Yo me relajo, no me preocupo Porque este ritmo que les traigo se baila y se choca Con visaje Vacilao Me dale visaje No entiende Como es que le meto tan riquito No entiende Porque es que le pego sabrosito No entiende De donde es que saco tantas cosas No entienden Rimante El mismo El mismo Los baila el negrito, los baila el cholito Los baila el blanquito, los baila el mulatico Sambo, sambo, estamos gozando Sambo, sambo, fábrica sonando Sambo, sambo, peludo como Rambo Sambo, sambo, con su machete pambo Y la señora de la alta sociedad Cuando lo escuchan empiezan a chocar No entiende Cómo es que le meto tan riquito No entiende Porque es que le pego sabrosito No entiende De dónde es que saco tanta cosa No entiende Porque este ritmo que les traigo se baila y se choca Choca, 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 choca Con visaje Choca, 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 choca Vacilao Choca, 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 choca Métale visaje Choca, 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 choca No entiende No entiende No entiende Riqui Riqui Métale, métale, métale swing Métale, métale, métale swing Métale, métale, métale swing Swing, 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 swing Swing, 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 swing ¿Cómo es que se llama esta cosa? Sal, sal, yo, ¿qué? ¿Cómo es que se baila esta vaina? Se baila así ¡Má, má, máquina! Así lo es que, o como es que Esto no termina Esto no termina Colombia Colombia Tumaco Somos de Tumaco ¡Epa! Se formó la goza era ¡Ahí! Latinoamérica Presente África Presente Europa Presente Estados Unidos Presente Mi gente de Colombia Presente Ecuador y Venezuela Presente Brasil, Argentina Presente Chile, Paraguay, México Presente Perú Presente Centroamérica Presente Hay todo el mundo Presente Toda la raza Toda la raza unida Gritamos ¡Epa! 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 ¡Puerto Rico! ¡Epa! ¡Epa! ¡Que rico! ¡Epa! 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 ¡República Dominicana! ¡Epa!